Inicia operaciones en Tamaulipas, el parque eólico más grande de México y Latinoamérica. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el secretario de Energía Pedro Joaquín Coswell dieron inicio a la energización de las obras de interconexión del Parque Eólico Reynosa, proyecto de la empresa mexicana Suma Energía, considerado el más grande de México y una vez concluido de Latinoamérica. Esto es un trabajo en conjunto, voluntad política que se tiene que tener y sé que la Secretaría de Energía y el gobierno de la República, por supuesto que están conscientes de esa necesidad. Espero que esta sea una de muchas otras acciones que podamos llevar en conjunto con el sector privado. Hecho que consolida Tamaulipas entre las primeras tres entidades del país, con mayor capacidad instalada en la producción de energía, a partir de la fuerza del viento, con una inversión de 600 millones de dólares, el parque eólico cuenta con 123 aerogeneradores, con capacidad para producir hasta 424 megawatts, equivalente al consumo residencial de energía eléctrica en el estado de Tamaulipas. Con 123 aerogeneradores va a ser el parque eólico más grande de nuestro país, de los más grandes en Latinoamérica, y esperamos que sea este uno de muchos otros, que podamos construir en conjunto, trabajando siempre juntos los sectores productivos, los gobiernos y la sociedad tamaulipeca. En su mensaje, el gobernador destacó a Tamaulipas como el estado de la energía, por excelencia en México, y anunció proyectos en conjunto con universidades estatales y la Secretaría de Energía, para impulsar el desarrollo de capital humano que impulse al sector energético local, regional y nacional. Nos hemos dado la tarea a darle un valor agregado a todas estas acciones, bajar los costos de estos aerogeneradores, pero también generar empleos aquí en Tamaulipas adicionales. Con información de Manuel González, La Red 58 Televisión.